Lo prometido es deuda y Aventuras Outdoor siempre trae para ti lo mejor. En esta ocasión te presenta su producto estrella, un producto de alta tecnología y de última generación, reconocido por un instituto internacional de useo, donde ellos mismos reconocen que esta simple, pero no cualquier bolsita, tiene un aguante de una profundidad de hasta 60 metros bajo el agua. En un principio se utilizó únicamente para fines militares, posteriormente se abre al mercado civil y hoy te la traemos a ti en sus diferentes presentaciones y tamaños. Ustedes se preguntarán, ¿cómo qué tipo de usos podemos darle a estas bolsitas? Muy sencillo, dependiendo el tamaño, nosotros podemos guardar desde una laptop y llevárnosla, no sé, a lo mejor a la playa, al campo, un día en cualquier viaje. Podemos utilizarlas también para guardar algún celular, dinero o inclusive papeles importantes en un desastre natural. Imagínense lo importante que sería guardar unas escrituras, unas actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, no sé, esa es cosa de tu imaginación. El día de hoy, para que quede bien clara la durabilidad, confiabilidad y calidad de nuestras bolsas, vamos a presentar un ejemplo con nuestro celular. Ahora, es muy sencillo, en esta ocasión tenemos una bolsita para celulares, la cual yo me puedo llevar a la playa, quizá estar en la alberca y no tener ningún problema con mi teléfono celular. Nos cercioramos muy bien de que la bolsa quede completamente sellada y para que vean que esto es de verdad, prendemos nuestro celular y ahora lo introducimos en el agua. Esto es simplemente un ejemplo de que no le pasaría absolutamente nada y con ello estamos demostrando que las bolsas son de calidad y por eso es que es nuestro producto estrella. Inclusive, podemos hasta jugar con la bolsita y el celular, ponerlo de un lado, ponerlo de otro, sumergirlo tal vez a mayor profundidad. Lo volvemos a encender para que venga el celular y esté en buen estado. Y lo volvemos a sumergir. Esto es lo que el Locksack podría hacer por un celular, por algunos papeles importantes, por alimentos, por medicamentos y un sinfín de productos más. Así que usted ya lo sabe, este es nuestro producto estrella y lo tiene únicamente Aventuras Outdoor para ti. Así es que ya lo sabes, lo mejor siempre lo tenemos aquí.